Este martes se registraron dos homicidios, uno en zona rural del municipio de Yondó y otro en zona urbana del distrito de Barranca Bermeja. El primero de ellos se registró en la vereda Caño Don Juan del vecino municipio de Yondó, Antioquia, donde habitantes de la zona reportaron el hecho llevado a cabo por sujetos desconocidos, donde fue asesinado Luis José Abracamonte Osorno, de 49 años de edad. Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos, pero el hombre se encontraba sin signos vitales. De la víctima se conoció, que era de Barranca Bermeja. Posteriormente, en horas de la noche se registró un atentado sicarial en el barrio 9 de abril, en cercanías a la cancha Polipolvo, donde, según versiones, sujetos desconocidos dispararon contra Marlon Brandon Martínez Cea, de 27 años de edad, causándole la muerte de inmediato. Con este hecho violento, la cifra de homicidios en Barranca Bermeja, lamentablemente, asciende a 74. Se espera por parte de las autoridades un pronunciamiento oficial con respecto a estos casos.